Soy Lorena Durán, no me gustan las etiquetas, no me gusta que me llamen curvy ni plus size. Creo que en la sociedad no deberían de haber etiquetas que tanto daño han hecho toda la vida. Pues yo creo que se utilizan los anglicismos para que la palabra no suene tan rotunda o tan agresiva. Me atrevo a decir cuánto peso, cuánto mido, para mí no es un tema tabú. Mido 1,76 y peso 74 kilos. En mi vida he hecho dieta ni para adelgazar ni para engordar. Ambos extremos no son saludables. Cada uno debe estar en el peso que quiere y como quiere. Sí, el tener curvas me ha ayudado en mi carrera y me ha hecho destacar del resto. ¡Gracias!